Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí visitando a un cliente que hace un par de semanas me visitó cuando empezaba todo el tema del COVID y me pareció muy particular su caso, porque me pude dar cuenta que así como él, hay bastantes clientes que están en etapa de emprendimiento y a lo mejor batallan un poquito con temas de marketing, con temas de branding, de lo cual yo puedo aportar bastante. Y el día de hoy vine aquí a visitarlo a ver qué tips le podemos dar. Así que acompáñenme. Bueno, para los que no saben, ya le hicimos el logotipo. El logotipo fue algo que ya hicimos porque algo que me platicaba Roberto es que no tenía un logo. Entonces, parte de lo principal de un negocio es tener un logotipo. Pienso que por eso es lo que se debe de comenzar, como te dije la vez que nos vimos en el negocio. Entonces, platícame tú un poquito aquí de qué has pensado que te hace falta. Pues sí, mira, a mí me hace falta publicidad, ¿verdad? A veces la gente pasa, no sabe ni qué vendo, ni qué nada. No sabe qué es y así. Exactamente. Sí, porque cuando llegué me pude dar cuenta que no tienes ningún anuncio en la parte de afuera. O sea, no hay nada que diga, oye, aquí es un snack. Entonces, yo pienso que ese es uno de los primeritos cosas que vamos a apuntar en la lista, en las cosas que te vamos a apoyar. Ok, tip número uno. Lo primero que tenemos que hacer es segmentar bien los productos. Es decir, que el cliente que llega sepa, vamos a decirlo así, son como familias de productos. Es decir, tenemos que identificar bien, por ejemplo, lo que son helados, lo que son a lo mejor frituras y lo que son otras cosas, ¿no? Si nosotros te vamos a hacer un menú, yo te sugeriría que lo hagamos en ese sentido. Es decir, helados, ¿no? Y yo te puedo hacer el diseño que diga, por ejemplo, un menú aquí, que después vamos a ver qué podemos hacer. Podemos hacer a lo mejor un póster o a lo mejor una lona con una estructura o a lo mejor una caja de luz, no lo sé. Pero el chiste es que pongamos aquí un menú, pero un menú que sea fácil de entender. Porque luego pasa que llegas a lugares y el menú está todo revuelto, ¿no? Entonces, el menú tiene que estar ordenado. Que va otro tip, que va a depender bastante de lo que hagas en la parte digital. Porque muchos de los que nos están viendo van a venir aquí después de ver este video nada más por el tema del video y por la parte digital. Que es otra cosa de las que te voy a ayudar. Te voy a ayudar en la parte del menú, te voy a ayudar en la parte de afuera, en cuestión de la imagen, pero también la parte digital. Porque hoy en día es la manera en la que vamos a poder jalar clientes, ¿no? Ok, ahí te va otro tip. Algo que, ¿en todo eso tienes fotografías de todo eso que haces? Bueno, algunas. Algunas, sí. Bueno, porque hoy en día, también para los que nos están viendo, es bastante importante hacer el tema de fotografías. Y eso lo puede hacer cualquiera con un celular. Pero de esa forma es la que vas a empezar a desarrollar contenido para las redes. Porque, como te decía ya, es el tema, ¿no? O sea, tú tienes que, sí, me lo explicas, pero a lo mejor no vas a poder explicárselo a todos los clientes que entran por esa puerta. Entonces, me late también que aparte del menú hubiera fotografías de las cosas. ¿Por qué? Pues porque llegas y ves la fotografía del frappuccino, o ves la del elote, o ves la de todo eso, ¿no? Este, y bueno, platícame, digo, ya me platicaste más o menos los productos que tienes y todo eso. Platícame un poco de la parte exterior. ¿Qué te gustaría a ti tener? Ya tenemos el logo, que es un gran avance que no tenías la última vez que nos conocimos. Este, y platícame un poquito de la parte de afuera. ¿Qué es lo que tú estás pensando en esa cuestión? Ok, bueno, pues principalmente lo que son en las paredes. Yo, bueno, quiero pintar de, pues no sé, de algún color también llamativo. Sí. Este, poner los logotipos en ambas paredes. O sea, y lo que son en las ventanas, quisiera poner, este, pues las imágenes, pues así más en grande, ¿verdad? O sea, de, en una de ellas que fuera todo lo que es de snack, no sé, algún elote, los nachos, los pastitos y así. Y en la otra, lo que son los smoothing, este, paletas, con o de nieve y así. Me parece perfecto lo que dices. Solamente quisiera agregarte un tema. Es bien importante que nosotros creemos de este lugar un destino. Hoy en día, y una vez que lo logremos, que ya tengamos el tema digital armado, necesitamos que los consumidores empiecen a conocer el lugar. Lo que queremos es, sí, que afuera esté la marca, ¿sí? Que identifiquen rápidamente dónde es Chiquisnack, que vieron en Facebook, o que vieron en Instagram, o que vieron en este video, o que vieron en algún lado, y que cuando alguien pase en un carro, invariablemente se dé cuenta que es ahí, que no batalle para dar. Sí me agrada lo que dices acerca de poner a lo mejor una foto. Creo que valdría la pena que esa foto fuera que la estuviéramos cambiando a lo mejor cada mes, ¿no? Con algunas promociones, no sé, elotes, y luego el otro mes un frappuccino, y luego el otro mes algunas otras cosas, para darle movimiento. Porque siempre pasa que tú pasas por un lugar y comúnmente lo ves, la primera vez que lo viste ves el olote, así muy padre, pero después ya ni siquiera lo ves. Entonces eso le pasa a muchos establecimientos. Su imagen la ponen y dura ahí durante años, ¿sí? Entonces, parte del tip que te doy a ti, que le doy a los que nos están viendo, es que reactiven su publicidad. La publicidad no es vitalicia. La publicidad es un sentido de que le tienes que estar dando vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú pasas en tu carro o caminando, y va a llegar un punto en el que ya no la ves. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya no la ve. Entonces, cuando tú le cambias eso a tu cerebro, a tu rutina de que siempre paso por aquí, y es como un libro que hay de las vacas púrpuras, ¿no? Si pasas siempre por un montón de vacas y está una color púrpura, la vas a voltear a ver. Pero si pasas 100 veces y siempre está la misma vaca púrpura, ya no la vas a ver. Pero qué tal si un día pasas y ya es verde. Entonces es lo mismo que queremos lograr aquí afuera. Vamos a empezarle a dar sentido. Y eso tiene que anclar a la parte digital. Definitivamente yo lo que haría sería, sí, pintar de un color. Puede ser alguno de los colores. Rosa me parece adecuado. Me parece que es como tema de snack. Entonces me parece adecuado. Yo no quisiera tapar las ventanas. Mi recomendación sería que no las tapes. Que en vez de taparlas, sí pongamos un logo como las heladerías, que ponen un logotipo central aquí y a lo mejor usar esta parte para poner algo. Si no es de fotografías, es de texto o de algo similar. De este lado lo mismo, de este lado también. Yo creo que valdría la pena poner el horario. El horario hay que ponerlo. Y buscar a lo mejor que esa pared sea la de publicidad que vamos a estar cambiando. Que si, por ejemplo, tú vas a estar manejando en un mes, no sé, dos por uno en paletas. ¿Cómo lo hace la sultana? Dos por uno en paletas, o dos por tres, o tres por dos, como sea. Pues a lo mejor que esa pared sea donde estemos intercambiando la publicidad. Y definitivamente se ocupa un anuncio. No necesariamente tiene que ser un anuncio caro y ostentoso. Nosotros tenemos algunas opciones que no necesariamente tienen que ser caras y que te van a dar ese sentido de negocio un poco mejor pensado. Entonces, pues bueno, para arriba yo creo que tu logotipo, snack, que se vea lo que es. Y aquí que se vea lo que ofrecemos. Para que invite a pasar a la gente. Una vez hecho eso, los apoyos de las fotografías adentro, los apoyos del menú y el apoyo digital. Y es lo que yo recomendaría. No sé qué te parezca. Pues sí me parece bien. Digo, y ahí sería cuestión de hacer como un diseño o algo. Sí. La siguiente ocasión, fuera del video, nos vamos a reunir tú y yo para hacer el menú, que es parte del servicio que yo ofrezco. Vamos a hacer el menú en cuestión de diseño. Vamos a arrastrar el ratón con la computadora y vamos a hacerte el menú. Vamos a hacerte que todo esto, vamos a tomar medidas ahorita, vamos a hacerte que todo esto combine con lo de adentro y combine con lo que vamos a ver o con lo que los consumidores van a ver en redes sociales. Ok. ¿Va? Ok. Entonces, pues bueno, por lo pronto es todo. Te agradezco mucho, Robert, por haberme recibido, por abrirme las puertas de Chiquis Snack. Y bueno, a ustedes que están viendo este video, cuando vean este video, ya van a poder visitar lo que es la página de Facebook y ahí van a poder ver avances de cómo va Chiquis Snack. ¿Te parece? Me parece. De hecho. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.